Bueno, la siguiente canción sí la tuvimos que sacar del baúl de los recuerdos Y sí, estuvo muy bueno Fue como estar nuevamente ahí en el look Tocando en la última carcaja de la Combanja Ustedes todavía no habían nacido, ¿qué dicen que sí? Como si hubieran estado ahí, muchachos Entonces te he bajado el mal En la noche me voy a ahogar Ahogar debajo del mar Con grandes fantasmas Que me llevan a caminar Caminaba con una ansiara Que lloraba por sus hijos Que me hablaba de tus ojos De color ternura A veces siento tristeza Tristeza de no mirarte Perderme en la eternidad De tu oscuridad A veces siento deseos Deseo verme contigo Será un sueño infinito Serás solo tú El otoño El otoño caen las hojas Lleras de nostalgia En mis manos Mareadas de 96 grados Saturadas Saturadas Ella me hablaba hasta de ti De los perfumes De tus flores Y ella me explicó Que la eternidad Serás tú Serás tú Serás tú A veces siento deseos Deseo verme contigo A veces siento deseos Tristeza de no mirarte A veces siento deseos Deseo verme contigo Deseo verme contigo A veces siento deseos Tristeza de no mirarte Será un sueño infinito Serás solo tú Uno cero cinco Punto siete Reactor ciento cinco Muchas gracias